Por la Boca, por la victoria nuevamente Sí, me imagina por la victoria Siempre, allá de que sea una amistad Es muy bueno para todo el mundo de River y Marca Boca Así que estamos muy contentos ¿Y qué significa vos haberle marcado justamente a Boca? Actualmente hoy hablábamos con Maidana Que nos encontramos juntos Que él quería la posibilidad de hablar de Boca Y le digo, bueno, dejame ser uno de mí hoy Así que espero cumplirlo Y si cumplió Así que bueno, estamos bien, estamos contentos Y sabiendo que todavía no se logra nada Que se refiere en la preparación Y que lo que de verdad importa es el partido que estamos haciendo De lo anímico igual suma mucho Digo, por lo que viene Sí, suma muchísimo Nosotros nos propusimos Un objetivo desde que se inició esta pretemporada Es revertir todo lo malo que hicimos en este anterior Y bueno, creo que de a poco se está reflejando Dentro del juego del juego la actitud La predisposición de todo el grupo A pesar de cualquier jugador que haya top entrar Así que bueno, estamos muy comprometidos Y queremos dar peleas en este plan Novi, dijiste recién que hablaste con Maidana Sobre el gol ¿Sentiste todo lo que él te dijo que se siente en un gol así? Sí, se reía, pero capaz que no me creía Pero bueno Una broma por ahí Proponerte luego antes del partido Y bueno, gracias a Dios llegó Y como te dije antes No puedo decirle si el equipo gana Un triunfo más trabajoso para River Que el de Córdoba, digo Bueno, sí, sí Habíamos que iba a ser muy duro Y yo no habían podido ganarnos Ni en Córdoba Y esta era su última oportunidad Y digamos que iban a venirse con todo Después del gol Pudimos haber tenido Una o dos situaciones más Le damos al marcador Y después creo que Boca nos funcionó Nos quitó la pilota Y bueno, efectivamente llevó al empate En el fondo tiempo se sintió por ahí el desgaste que hicieron Y llegamos al gol y después tratamos de controlarnos